Sí, sí, entiendo. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, entera, con libertad y justicia para todos. Eso se va a enojar a la derecha, pero no, no podemos dejar de beber Coca-Cola cada día porque Coca-Cola no se entiende. Realmente no se entiende porque usó múltiples, múltiples lenguas, lenguas en portugués, si quieres. No importa aquí en los Estados Unidos. Se puede hablar en español o si vos quer, vos puede hablar no portugués también o ingles, it does not matter here as long as you drink Coca-Cola and say the Pledge of Allegiance in Spanish. Vamos a castigar los republicanos. Vamos a castigarlos por comprar, comprar, comprar en sábado. Have a Coke, have a Coke.